¡Suscríbete al canal! Víctor, me gustaría primeramente que me explicaras cuál es la motivación principal que te lleva a ti a estar de guardaespaldas con Chiqui Estar. Bueno, yo toda mi vida me he dedicado a la cuestión de seguridad y el trabajo de guardaespaldas personales. Y por ese motivo es que él me escogió a mí. Sin lugar a dudas, yo creo que debe ser bien difícil esta tarea en la cual tú tienes que estar prácticamente poniendo en peligro tu vida para que no le hagan daño a una persona. ¿Este trabajo es difícil? Sí, bastante difícil. Por ejemplo, el que tú hayas estado directamente con Chiqui Estar, que tú sabes que tiene sus amigos pero no tiene tantos adeptos porque pertenece al bando rudo, ¿qué te ha traído para tu vida? Bueno, lo más importante y por lo cual yo estoy aquí es por el dinero. Por eso es que estoy ahí y él me escogió porque sabe la experiencia que yo tengo en cuanto a seguridad y guardaespaldas se refiere. ¿En algún momento has tenido alguna situación difícil? Sí, todas las tenemos. ¿Cuál tú podrías mencionar, por ejemplo? Cuando se está en este trabajo, cualquier momento es difícil. Cualquiera, por más insignificante que sea, siempre es difícil. Tú me imagino que tienes que tener un entrenamiento específico. Sí, y aparte de eso, pues siempre vamos al gimnasio y voy con Chiqui y él también me entrena y me enseña algo de lo que él tanto sabe. Víctor, además de estar ligado a la lucha libre, ¿te interesaste en algún otro deporte? No. Estoy aquí porque aparte de ser igual de espalda de este luchador reconocido, como lo es Chiqui, pues me gusta este deporte. Sin lugar a dudas, te tiene que gustar porque estar arriesgando tu vida prácticamente por estar cuidando a alguien es sumamente difícil. Aparte de eso, Víctor, me gustaría que me dijeras cómo eres tú. Te vemos bien siempre tan tenso, tan parco. ¿Cómo tú eres? Bueno, simplemente yo soy como todo y cada una de las personas me ven serio. Y definitivamente así, exclusivamente de esa forma. Bueno, amigos, ya lo han escuchado, es una persona seria. ¿Así eres tú? Así soy yo. Bueno, pues así es, Víctor. Víctor, gracias por estar conmigo. Y amigos, les invito a que estén nuevamente en esta subsección de Así Soy Yo. Buenas tardes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!